Nos habíamos preguntado si la presidenta Dina Boluarte se pronunciaría respecto a esta denuncia de Cuarto Poder sobre las reuniones que levantan más de una sospecha de su hermano Nicanor Boluarte con autoridades regionales, locales, municipales. Hay una en particular, la que sostuvo con el alcalde de Nanchoc en Cajamarca, que acudió a la vivienda del señor Boluarte el 18 de octubre, el día en que cumplía 64 años, recibió en su domicilio a varias personas, pero ocurre que días después esta localidad recibe una partida de 20 millones de soles para obras. La presidenta Dina Boluarte, ¿qué es lo que ha dicho? Él está en libertad de reunirse con quien quiera. A ver, vamos a escucharla. Permítame salirme un instante, con su permiso, por favor. Anoche, en un medio de televisión, tocaron el nombre de uno de mí, de mi familia, que dice, lo vienen siguiendo desde marzo hasta hace unos días. Yo supongo que lo siguen siguiendo. Y que han encontrado desde marzo hasta hace unos días que lo han visitado en el día de su cumpleaños. La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones que se investigue. Para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar. Y seguramente lo van a hacer. Pero así como estoy aquí parada frente a ustedes, que son mujeres, y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar. Y además, ese medio de comunicación se atrevió a comparar este gobierno de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento desde mi punto de vista esa comparación. Por acá estoy, frente a ustedes, tranquila, diciéndoles, mirándoles a los ojos, que mi familia, desde mis padres hasta mis sobrinos nietos y bisnietos, porque ya soy bisca tía abuela, somos una familia muy respetuosa y muy digna, que lo que tenemos es producto de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente. Eso nos enseñó papá Nicanor y mamá Ercilia. Y con el tiempo se sabrá. Y aquella noticia tendenciosa. Esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa. Aprende a pedir disculpas cuando manchan honras de perder.